¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y hoy día es un video especial porque vamos a sortear dos bolsas llenas de cosméticos para ustedes, mis seguidoras una de la marca Essence y la otra de la marca Catrice Catrice y Essence tuvieron la gentileza de mandarme estas dos bolsas llenas de cosméticos los dos son de la nueva temporada de verano y voy a sortear estas dos canastas es justamente el sorteo es para dos personas ya que una se llevará la Essence y la otra se llevará la Catrice ahora, ¿cuáles son las bases del concurso? yo sé que muchos youtubers siempre piden que se suscriban a su canal luego vayan a su Instagram, le den like al Instagram, luego vayan al Facebook, hagan un post, retweeten no chicas, la verdad a mi no me importa mucho eso, lo único que necesitan para participar es poner en este video abajo en sus comentarios quiero participar y simplemente entras al concurso luego de acá a unos días voy a estar publicando más videos, como ustedes saben yo publico por semana muchos videos y en alguno de esos voy a dar el resultado, entonces tienen que ver mis videos para ver si es que se ganan o no se ganan su producto de Essence y de Catrice, así que tienen que estar al tanto y a partir de hoy día si vieron este video y quieren participar tienen que seguir viendo los otros videos para enterarse quién ganó pero ahora les quiero enseñar qué contiene cada una de estas hermosas bolsas vamos a hablar primero de la Catrice, esta de acá, lo primero que viene o que saco por lo menos es un estuche para guardar tus brochas, ok, simplemente las pones acá, luego las cierras de esta manera, así y lo metes en tu cartera, también puede servir perfectamente bien como para poner lápices o delineadores o lo que fuera luego viene esta hermosa brocha que me la quería quedar, debo confesarles que me quería quedar con la brocha pero porque vean qué cosa más linda, por favor súper linda, me encanta la forma, me encanta el color, no sé, me gusta mucho y es perfecta para hacerte la de externa, hacerte un smokey eye, digamos difuminar tu lápiz coal abajo y hacerlo bien smokey, está súper buena la brocha, me encantó Catrice, mándame por favor brochas, están muy lindas luego viene este quad que me llamó mucho la atención de sombras, vean porque se parece a una marca muy conocida que es MAC el estuche parece un estuche MAC, es increíble como esta marca Catrice tiene precios tan bajos y la verdad que la calidad de sus empaques y la calidad de los maquillajes es muy buena vean, súper linda son colores como para verano definitivamente y como les digo, la calidad de las sombras es muy muy buena luego viene esto, esto sí me parece hermoso este es un Limited Edition Sensibility Bouncy Blush esto es un rubor bronceador vean y no es en polvo chicas, es en crema ok, es como una especie de textura bouncy no le quiero meter el dedo para no arruinarlo pero es un bronceador que no es en polvo definitivamente me hace acordar un poco a las sombras de la marca Colourpop de esa textura así medio chiclosa y debo decirles chicas que esto huele delicioso me huele a algo sano a vitamina C a naranja a cítrico oh, delicioso huele delicioso luego viene este está sellado y no quiero abrirlo quiero entregarlo justamente sellado este es un labial rojo bello que tiene un formato bien diferente si se dan cuenta es como un lápiz callao para ojos pero en formato labial lindo luego también viene este hermoso delineador que este sí está sellado pero ¿puedo abrirlo? sí, puedo abrirlo este es el eyeliner art pen vean y quiero que vean la punta increíblemente extraña esa punta ¿no? nunca he probado un delineador así me muero de ganas pero no lo voy a usar porque esto es lo que vamos a sortear pero si quieres Catrice me puedes mandar para probarlo pero se ve súper extraño se ve súper distinto pero sí es el eyeliner pen y luego viene toda la colección o me parece que al menos es toda la colección de verano de estos hermosos esmaltes para uñas tenemos este celeste pastel este color de acá este medio rosado melón este es un rosado más frío vean y este de acá es mi favorito al menos yo no uso esmaltes pero me parecen lindos este es un color topo y este es un color medio fucsia fresa precioso y me encanta el empaque me encanta que tengan así como este especie de palito debe servir para algo yo no sé no me pinto las uñas ni sé tampoco hacer manicure así que no tengo idea para qué lo hayan hecho así pero se ve muy chévere listo voy a comenzar a guardar todo lo de Catrice y ahora vamos a ver lo de Essence ¿ok? en Essence también viene primero una linda bolsita vean es como para llevarla a la playa ya que también es la colección de verano uff chicas van a morir con esto viene con esta linda brocha esta es una brocha para colocar bronceador en verdad para colocar lo que sea pero vean que linda es preciosa y no les puedo explicar lo flexible y suave que es esta brocha deliciosa maravillosa disculpen ya me la pasé por la cara sorry me olvidé que no era mía chicas pero bueno muy linda sirve para colocar blush sirve para colocar bronceador sirve para colocar iluminador o bronzer por todo el cuerpo está fantástica la brochita muy linda luego viene uff este producto si lo conozco porque lo tengo este se llama Essence The Beach House Beach Glow Fluid esto es un bronceador líquido sumamente metálico y reflectivo de la luz ok este por ejemplo yo lo utilizo todos los sábados con mi clienta con Olenka Zimmerman que tiene un programa de televisión los sábados en la noche y esto se lo he hecho en todo el cuerpo o sea indiscriminadamente en la cara en el cuerpo en las piernas en todas partes chicas lo que me gusta es que no te queda es líquido pero no te queda húmedo ok llega en un momento en el que seca por completo y se fija sobre la piel y no lo mueve nada o sea te puedes pasar la mano así y no se sale muy lindo producto luego ¿qué más hay? ah mira hay un rubor que se llama The Beach House Duo Blush es un rubor que también lo puedes usar como sombras de ojos porque tiene dos tonos los empaques son muy muy bonitos sumamente playeros viene este dúo de sombras este dúo de sombras tiene uno que es el color crema y el otro que es el color topo son sombras para los ojos muy playeras la verdad y este también viene también con este dúo de sombras una color melón y la otra es color perla vean que lindo esto de acá queda muy muy bonito estos dos colores me encantan para verano luego también vienen unos hermosos labiales vamos a ver estos son los Essence Beach House Core Lipstick vean viene así y una vez que lo abres vean ese color que precioso y tiene en el centro el hidratante o no sé si el contorno es el hidratante y el centro es el pop de color no lo sé no lo sé porque no especifica pero se ve muy bonito en verdad y viene este de acá también de la misma línea y vean ese color que precioso mismo formato el centro es de otro color y el contorno es de otro color muy lindo estos dos labiales la verdad también me los quería quedar pero bueno todo es para regalar chicas a veces yo me quiero quedar con todo y también por supuesto viene con la colección de verano de los esmaltes tienes este de acá que es medio neón es como un salmón neón y tienes este color melón vean que bonitos esos dos colores y luego también tienes por supuesto este de acá que es como un verde medio perlado más es perlado pero tiene un subtono medio verde y este turquesa de acá y también viene con esto este paquetito que no lo quiero abrir pero creo que son como stencils para hacerte para jugar con tus esmaltes de uñas así que eso es todo lo que vienen en las dos bolsitas es un montón en verdad porque es toda la colección de verano de cada una de estas marcas no olviden que para el sorteo chicas solamente nada más no les pido nada más tienen que colocarlo abajo abajo en sus comentarios quiero participar el único detalle chicas que necesito contarles del sorteo es que no puede ser internacional lamentablemente ya he hecho anteriormente sorteos internacionales y lamentablemente aquí en latinoamérica tenemos un sistema de aduanas que es una porquería y si alguien de argentina se ganara esto por ejemplo y yo lo mando lo más probable es que se quede en aduana y al final pierdas el regalo entonces en verdad es un problema a méxico es igual es un problema mandar este tipo de cosas sobre todo lo que son cosméticos a otros países entonces el concurso lamentablemente chicas y chicos es solamente para gente aquí en perú lo siento muchísimo pero es para evitarnos problemas en verdad y lo único que tienen que hacer como les digo es poner abajo participar quiero participar y luego pues van a tener que estar al tanto de los siguientes videos para ver en qué momento anuncio a los o las ganadoras de estas dos hermosas bolsitas de cosméticos listo chicas y chicos no olviden de suscribirse a mi canal dándole click a ese botón rojo que dice suscribirse ahí abajo y seguirme por todas mis redes sociales les mando un beso chicas las adoro y nos vemos hasta la próxima chao